Las autoridades de conservación y ambientalistas pusieron en marcha un proyecto que tardó dos años para filmar a los jaguares en su hábitat en la reserva de la biosfera maya. El proyecto de conservación concluyó a finales del año pasado, en donde utilizaron 100 cámaras sensoriales en diversos lugares y senderos de la selva que utilizan los felinos para cazar. Con miles de horas de grabación se identificó a 25 jaguares en más de 200 avistamientos en la selva petenera al norte de Melchor de Mencos. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Benedicto Lucas, explicó que este espécimen necesita en promedio 200 kilómetros cuadrados de territorio para vivir y para cazar. Con edición de 35 mil imágenes y miles de horas en la selva, se realizó un video inédito de dos minutos al que Publi News tuvo acceso en exclusivo, donde se prueba que los felinos se han mudado al este de la selva petenera, lejos de los cazadores furtivos. Un gran porcentaje de capturas son nocturnas, ya que la mayor actividad de los jaguares se desarrolla luego de la puesta del sol, tanto su casa como su desplazamiento. En el proyecto colaboraron ambientalistas ayudados por habitantes de las comunidades cercanas e integrantes de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, con una donación extranjera de 35 mil dólares. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.